Es un sentimiento muy profundo y no ha cambiado. Hoy, a 40 años atrás, sentir el mismo orgullo que sentí en el momento que me dijeron que íbamos a recuperar las islas porque formé parte de los desembarcamos los primeros días y el sentimiento del mismo. Mucho orgullo por lo hecho, satisfacción también por haber dado, creo que lo máximo que pudimos hasta la vida de algunos compañeros. No, 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 la guerra no. Siempre digo lo mismo. Algunas veces hasta nos han tildado de hacer apología del tema guerra. No, nosotros intentamos concientizar de lo que es una guerra. Siempre digo, la miseria humana está en la guerra. Todo lo que vos te imagines está en una guerra. Entonces, jamás la querría. Aparentemente, políticamente no tengo idea de eso, pero aparentemente era el único camino que quedaba en ese momento y bueno, fuimos a recuperar lo que era nuestro y nos tocó participar en una guerra. Pero no, debería hacerse por la vía diplomática, la única. Yo hice el servicio militar en Chubut, en el Regimiento 25. Tengo una hermana menor, cinco años menor, mis papis que vivían, mi novia, que hoy es mi esposa todavía. Y ellos no se enteraron cuando, casi como que nosotros nos estábamos preparando, mi grupo se estaba preparando para alguna misión, no sabíamos cuál. Y después, con los años, uno se da cuenta de que tenía que ser así, ¿no? Nosotros nos embarcamos, cuando recién estábamos en alta mar, nos dijeron cuál era nuestra misión. Entonces, a la semana siguiente, que era Pascua, mi novia llama al regimiento para hablar conmigo y ahí le dicen que yo estaba en las tropas que habían recuperado las islas. Así que ellos se enteraron de esa manera. Y después, por cartas, único medio que había para comunicar. Pero era bastante, o sea, uno escribía mucho, pero te demoraban 15 días en llegar, ¿viste? Así que siempre recibía noticias tardías. Soy un agradecido a Dios y a la vida de los jefes que nos tocaron. Suponete, el jefe del regimiento era Teniente Coronel Zainaldín, en ese momento Teniente Coronel, y él y toda la oficialidad habían hecho los cursos de comandos, o sea, soldados especiales, boinas verdes. Y el trato que tenían con el soldado era riguroso, como me imagino que debe ser todo, pero muy, muy bueno. A nosotros jamás nos faltaron el respeto, nunca nos gritaron, siempre nos dieron órdenes, nos enseñaron, yo digo, si estoy vivo, gracias a Dios, y gracias a todo lo que aprendí en la instrucción militar, que fue también una de mis grandes peleas al regresar, con esta bendita campaña de desmalvinización que hay de los pobres chiquitos de la guerra, y digo, nosotros, con dos meses de instrucción intensísima, porque nos instruían día y noche. Muy poco dormíamos, nos íbamos a dormir, a lo mejor dos horas, y nos levantaban para hacer instrucción nocturna, caminatas, cómo guiarnos con las estrellas, caminar sin hacer ruido, miles de cosas, ¿no? Este, entonces, todo eso se lo debo a nuestros jefes. Agradecí hace poco a uno, y diciéndole que, o sea, le agradecía el trato que había tenido para nosotros, ¿no? Y él también dijo, capaz que era la formación de ustedes, que jamás tuvimos que repetirle órdenes, ni en el regimiento ni en la isla, nosotros le decíamos, hay que hacer tal cosa, y usted lo hacía. Y eso también viene de la formación de la familia, las escuelas, ¿viste? Sí, nosotros fuimos en el barco, en el rompehielos, almirante Irizar, durísimo fue, porque había una tormenta terrible. Estuvimos a punto, dos noches antes del desembarco, era tan grande el oleaje, imposible caminar adentro del barco, y a la medianoche, más o menos, se puso de costado entre las bolas, nos amontonó a todos con armamentos y todo, y gracias a Dios, siempre digo lo mismo yo, agradezco mucho a Dios, cayó, porque si giraba, nos ahogábamos todos, ¿viste? Entonces, dijo, la primera sensación cuando pisé la isla, más allá de la emoción, fue mareo, y ya nos había instruido el teniente, así, tanto, cinco días que estuvimos, dice, te va a durar dos o tres días, mirar el horizonte y ver que la Tierra se te mueve, pero es tu cerebro, esa fue la primera sensación, y sí, pero, y mucha emoción, mucha, sigo insistiendo con el orgullo, y la otra sensación, que fue la que me, la que me metió en lo que sería guerra, fue, nosotros desembarcamos en el aeropuerto, heli transportado, digamos, en helicópteros, fuimos caminando con todo nuestro equipamiento hasta el puerto, que creo que son cinco kilómetros, más o menos, y ahí un barco nos llevó a Busgrim, está cerquita de Darwin y Ganso Verde, le decimos nosotros, en el buque, en un barquito, Islas de los Estados, que después fue hundido en el conflicto, y íbamos a desembarcar, todo listo, todos pintados, camuflados, parece una película, y íbamos bajando de a uno, a la carrera, y buscar un lugar, por las dudas que hubiese algún inglés por ahí, escondido, y el capitán del barco, estaba ahí, en la cubierta, justo en la rampa donde bajamos, nos iba abrazando, y me imagino que lo ha hecho con todos, pero cuando me acerqué, me abrazó, lloraba, y me dice, no te dejes matar chiquito, esa fue la sensación de entrar en lo que después sería la guerra, ahí te vienen todas las preguntas, el miedo, y concientizando, hoy te dicen malvinizar, yo digo concientizar, yo creo que el pueblo tiene conciencia de lo que nosotros hicimos, el pueblo, nuestros dirigentes, no, todos, no hay ninguna bandería política, que se encolumne en la malvinización, por decirlo de alguna manera, todos iguales, entonces, nuestra lucha, siempre digo, cuando me dicen excombatiente, digo yo no soy excombatiente, yo soy un veterano de guerra, ex es alguien que fue, tu ex novio, novia, yo soy un veterano porque sigo combatiendo en reivindicar y transmitir el amor que sentimos por las islas, por lo que hicimos, el orgullo que teníamos, y como me hubiese tocado a mí, todos mis compañeros, que sentíamos lo mismo, por lo menos mi grupo, estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, o sea que estábamos defendiendo nuestro territorio, y si teníamos que morir por él, lo hacíamos, y hoy en día, digo, estamos tratando de, delegarle a nuestros hijos, la continuidad de, de esta lucha de, de concientización de lo que fue Malvinas, es el único camino. Malvinas es nuestra patria, es nuestro territorio, mucho más frío que acá, viento más o menos como acá, un poquito más fuerte, llovizna, y, y las Malvinas son nuestras, este, tenemos que aprender a quererla, y, otra de las, concientizaciones que tenemos que hacer, es, porque, en una charla en un colegio, una profesora me dice, usted iría a defender, su patria de nuevo, le dije que sí, y si usted está loco, bueno, le digo, mi misión, acá, es tratar de transmitir, esta locura, a todos, sobre todo a los chicos, porque no es decir, voy a ir a una guerra, no, voy a ser grande mi patria, y mi patria es hoy, es todos los días, dentro de eso, también está Malvinas, pero, mi mensaje para los niños es, estudiar, estudiar, es el 50%, ser buenas personas, respetuoso de todo, sobre todo, hago mucho hincapié en los símbolos patrios, respetarlos, quererlos, y, buenas acciones, que está dentro de, cuando uno dice respeto, está todo, yo le digo, subí a un colectivo, le digo, chico, te senta, viene un señor mayor, darle el asiento, estás haciendo patria, te parece que no, pero sí, porque es, ser buena persona, y cuando todos, tengamos esa, esa manera de ver las cosas, va a ser diferente. y, así,